Música Muy buenas gente, aquí venimos con un vídeo sobre World of Warcraft Y quiero decir chicos que voy a introducir ahora, dentro de poco, vídeos sobre World of Warcraft Ya que llevo mucho tiempo sin jugar a este juego y me han metido ganas de jugar otra vez de nuevo Y aquí estoy con Bacachula, hola Bacachula que tal? Muy buenas a todos Aquí estoy con Bacachula para hacer unas cuantas cositas en World of Warcraft En esta nueva expansión en Legion, estamos aquí en un sitio así como Legion, literalmente Cosas como lo que vamos a encontrar en esta nueva expansión Y vamos a introducir, vamos, voy a introducir en el canal unos vídeos sobre PvP Algo de PvE ya que PvE no me gusta mucho, prácticamente será más que nada todo PvP VG, arenas y tal, escalabuzas, GR, cosas PvP Y algunas raids o bandas de estas antiguas, de estas que ya hace mucho que no hacemos Y eso para sacar logros y sacar cositas Entonces, a partir de ahora voy a ir subiendo en el canal unos poquitos vídeos de World of Warcraft Ya que me han metido ganas para jugar esta expansión, esta supuestamente pinta que va a estar bastante guapa Vamos a meter cositas Y vamos a ver si lo pasamos bien jugando a World of Warcraft ¿Dónde has pillado esa amuntura, tío? Esta no lo sé Bueno Creo que fue una misión Una misión, no Bueno, pues nada chicos, lo dicho y nos vemos en más vídeos de World of Warcraft próximamente Chao, chao Pues aquí ahora venimos con una escarabuza que queremos ser Aquí con Bacachula ¡Hostia! Y yo Pero ¿Dónde estabas, tío? Pero ¿Dónde estabas, tío? Estaba volando, me he tirado Y parece que han cambiado la forma de viaje en el preparche que no lo sabía Le he vuelto a dar y no funciona Llevo un rato, tío Llevo un rato buscando este día Ya me lo he puesto Bueno, chicos Vamos a hacer unas escarabuzas para probar el sacerdote de disciplina y el druida feral A ver que tal van con estos talentos Ya que todavía no podemos utilizar los talentos de honor Y vamos a probarlo a ver que tal lo han dejado con los talentos normales Yo me he puesto estos Que lo he explicado, lo voy a explicar en otro vídeo En otra guía prácticamente así No es guía, chicos No es guía porque no vamos a sacar nada en clave Si no es mi punto de vista Según he visto el tema Porque el sacerdote de disciplina tiene dos opciones O curar a saco O pegar El que pega también Que quiere matarte de nuevo El que pega también cura Pero cura menos Y el que cura pega, pero pega menos Pues nada, vaca chula Anota a arenas Pero no te veo en la cámara No te estoy viendo Sí, cámara No te estoy viendo Te estaba viendo antes en la cámara Y no te estoy viendo ahora Bueno No pasa nada Voy a anotar Jugador contra jugador No puntuado Juegos de guerra No puntuado, ¿no? Sí En escaramoza de arena no puntuado No puntuado Hay campos de batalla con bonus y campos de batalla específicos Esto sería en campo de batalla Entonces, juegos de guerra Escaramoza de arena En contragrupo, ¿no? Nos pueden meter con gente De 3 vs 3 ¿No? También Sí, puede ser aleatorio No, no, no No, no, no No, no, no No, no Si tú le das a una opción que viene aquí Que sería Entras en escaramoza En contragrupo Y ahora le das a, por ejemplo Iniciar grupo Tiene una pestañita Que puedes cambiar de 12-2 a 13-3 Ah, venga, vamos Dale 2-V Vale Nivel de objeto mínimo Esto, ¿qué coño es, tío? Título Grupos ya creados No sé Hola, chaval ¿Qué paranoia es este, tío? Vale, vale, vale ¿Qué paranoia? ¿Qué paranoia es este, tío? Escaramoza de arena Vale Unir grupo Ha indicado la comprobación de función Vale Eh, no Eh, olvida lo que te he dicho Lo que te he dicho es para crear un grupo ¿Vale? O sea, que nos puede tocar con cualquiera, ¿no? No puede tocar con otro Podemos ser un travesutra Bueno, pero ahora En este caso no Bueno En este caso sí Hostia, en este caso sí Es verdad, tío Y es español Así que le podemos saludar Es verdad Eh, pregúntale Pregúntale por su vida, tío Pregúntale Pregúntale ¿Eres feliz? ¿Eres feliz? No lo troles mucho Que ya sabes cómo es la gente Aquí en este juego Eh, no te puedo poner buffo Ya sabes que ya no hay buffo, ¿no? No Vale, chaval Vale Siempre 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 que se puede Este chico Chicos, vamos a jugar Con un compi Que lo ha tocado aleatorio Y es feliz Siempre que se puede Se le ve más gente Yo no Yo no soy feliz Me voy a cortar la rana Si, lo dices Y seguro que en la cámara Estás sonriendo, ¿sabes? Bueno, va Vamos a empezar la de edita, chicos Vamos a empezar la de edita Ya empezamos aquí Bueno, mi pregunta es ¿A quién le pego aquí? Eh... Pégale arjila Supongo Me queda otra Ah, mira Tengo un picarito aquí Tengo un picarito aquí Chaval, pero no pasa nada Yo al principio Aguanto, aguanto el picaro ¡Oh, chaval! Eh... No tengo trinques, creo, ¿no? Eh... Tienes que quitarlo desde la pestaña Empezamos mal ¡Hala, mal! Ya es ¡Hala! ¡Hail, tío! ¿Por qué este fail, marica? ¿Por qué este fail? Empezamos con fails, ¿sabes? Sí, sí, sí Empezamos con fail de gordo Hostia, yo no le pego a nada ¡Oh, chaval! Eh... Nuestro compi este No sé qué Vas a mirar El pico ya El pala, tío El pala, tío Chaval, chaval, chaval Si este no se tira nada Si este no se tira nada Lo mata El problema, tío No sacar el puto trinque El tío No sacar el puto trinque ¿Lo estoy curando yo, tío? Vale, vale, vale Curale, curale Curale Ahora no sé dónde está Está abajo, está abajo Me está metiendo el brujo fail por un tubo ¿Vamos a morir aquí? ¿A tu estilo? Eh... No creo, no creo No creo que cura No sé Si, es que no pegamos nada Sí, sí, pegamos una puta mierda Eso, ¿verdad? Pero bueno Pegamos una puta mierda Pegamos una puta mierda Yo nada más que meto sangre Y ya está Ya no sé qué pueda ser Vale, vale, vale Y estoy ayudándote a curar Ahora te va a ir algo Hola, chaval El pala Me ha metido El pala El pala general de ellos Ya tiene alita, ¿eh? El pala me ha metido No sé Esto es nuevo, ¿no? Me ha metido En la racial En montura Sí, puede montar en montura Me has tuneado Va a morir Va a morir Va a morir No pasa nada Primero fail Nosotros le ganamos ¿Losotros le ganamos? Aguanta, ¿eh? Sí, sí, sí Yo estoy cortando lo que puedo Eh... ¿Te puedes cargar al killer? Para No No puedo matar a nadie Para, chaval Lo pasará, lo pasará, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Se muera? Sí, 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 sí Voy a pegarle al pala Saco Sí, sí, sí Pegale al pala Pegale al pala Y cuando vea un... Fea Venga, venga, chaval Quiero, quiero que lo pasen Ahí está Aturdido Aturdido de la pet Y ahora se van a comer el fern Vale, esto es lo que quería Esto es lo que quería Para curar de a saco Que funcionan en esa escuela Igual sí que lo puedo matar, ¿eh? Mira, ¿no? Igual, no te lo puedo matar Creo que me silencio A través de esta escuela He cortado, ¿ahora? Hostia, que lo puedo matar Mira, mira, mira ¿Me ayudas algo? Eh... Eh... Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata Quiero que me coje No, 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 te curo, te curo Te curo, acércate a mí Estí... Vale, estoy en la otra punta que tú Ya has muerto Vale, chaval Vale, primera arena Primera arena perdida, tío ¿Por qué, tío? La primera de todas Pero ¿por qué no tiene que tocar el negro, tío? El negro que es feliz, tío Toda sí, ¿por qué era muy feliz ese hombre? Es feliz y se ha ido Entonces no era feliz O igual le hemos quitado la felicidad Dale a acercarla como equipo aquí y ya está Vale Es que mira el daño, tío Si ha pegado un tercio de lo mío Es que no ha pegado nada, tío Es que no ha pegado nada, tío Era picaro, tío Era picaro y no pegaste una mierda Sí, bueno, es lo que pasa Ya sabes con el preparche Que la gente no sabe jugar Porque ahora no pueden copiarse de los buenos Y ya sabes Vale, y ahora tenemos otro Ahora un monje de PS Que me puedes explicar qué coño es esto Esto es fiesta, tío Esto es fiesta, tío Esto es nicotega, tío Fiesta, fiesta aquí, eh Esto qué es, tío Esto es mulán No lo sé, no lo sé Mira, druida Druida, healer, chamán elemental El chamán, no Yo le voy a coloniar al chamán Pero el El de este El druida healer Deberíais de matarlo, ¿no? Un monje Pero mira, tío Gira y va girando eso Tiene el poder, tío Pero qué mierda es esa, tío Hostia, puta Qué mierda es esa No sé Dios No sé, no sé Acuérdate de cambiarte talentos, eh Dependiendo de lo que toque Yo, por ejemplo, me he puesto aquí otra cosita Vale, sí No me he puesto nada Pero bueno Vamos No te vayas No te vayas Hasta que no te meta El escudo, ¿vale? Vamos a empezar con Con el escudo Vale, ya te puedo tirar Bueno Voy a matar Hostia, ¿cómo se llama? ¿No? El druida este Yo tengo aquí el picarito ya, eh ¿Sí? Sí, sí, sí Vale, me da igual Hostia, este lo matamos Mira Dios Me han estoneado Va a morir el otro, ¿no? Sí, yo creo que sí, eh No, no, no Lo stuneo Stuneo al picaro Mira, lo podemos matar, eh Sí, sí, sí Si no se empana el heal Sí, sí, sí ¿Puedes meter un heal? Sí, sí Claro Se le va, a ver Ah, bueno Que le está pegando el otro Va a morir el picaro Bueno, le stunea ahora Y muere A lo mejor muere, eh Mmm Ahí te pegué más Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Le he pegado ahora Una toña fuerte Se ha puesto en forma de Rambo Sí, pero muere Pero le stuneo, le stuneo Le stuneo Muere, muere, muere Muere, muere, muere Muere, muere, muere Muere, muere Muere, muere 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 Ya ves Hostia, pero no veas Como pega, ¿no? El otro Sí, sí El otro 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 El nuestro El otro El otro El otro El otro Ah, sí Bueno, me prefiero Que me está pegando fuerte el chaman Y sí, tío Este ha pegado Bueno, le he ganado Pero, ostras Pero, coño Por haberse hecho algo, tío Por haberse hecho algo Lo que no entiendo Es como Nos toca Escaramuzas de 3 Y nosotros queremos jugar de 2 Ya Pues, no sé Lo mismo No han implementado la de 2 Sí Puede que a lo mejor Estuvo en los primeros minutos Del primer día Cuando salió Y ahora a lo mejor Lo han quitado Para que así la gente Vaya probando más rápido Sí, seguramente Ahora tenemos un Warrior Que el Warrior No sé cómo estará En el preparche ¿Tú lo has probado? Sí Tengo War Y bueno El Armas está bastante mejor Que el Furia Por ahora Lo que tiene uno es daño Lo que tiene otro Es que aguanta mucho Y el Furia No requiere mucho de Heal Si es bueno Pues se va curando el mismo Y el grupo que nos ha tocado Pues Es chungo de cojones Sí Porque el Brujo Ahora es Dios Ahora el Brujo Se cura más Que un propio Heal Sí, sí Pues no sé Si ir a por el Sacer O a por el Hunter Pues no lo sé No lo sabemos Yo creo que lo mejor Es salirse de la arena ¿Por qué era así, tío? ¿Por qué era así, tío? Porque no confío en mi compañero En el DPS este Porque encima Mira con qué montura Va, ella me da miedo Viendo eso Para, chaval Mira, mira, mira Mira ese que bien va Mira, mira Mira ese que bien va Pero mira el War, tío Si no está haciendo nada ¿Por qué le he pegado el Hunter? No tengo ni idea Por qué le he pegado el Hunter Pero bueno Pues si le estoy pegando A este Mira, encima lo he cortado Lo podemos matar ahora Joder El War está demasiado lejos Vale, esta gente Lo voy a cortar No voy a cortar No voy a hacer nada Eh, ¿te van a acceder? Eh, sí Me curo Vale, vale, vale Destuneo ahora el Heal Y bueno, puede morir Me ha metido Fear a mí Me ha metido Fear a mí Eh, tírate Fear Me curo, me curo Vale, perfecto Tío, no le queda nada al Heal Puede morir Lo mato, lo mato, lo mato Hostia, estoy en Fear Mierda, mierda No, lo ha matado LOL Creo que le he tirado una movida No, no, le ha dado un infarto, tío Ha muerto con mi pegata Vale, este está curado War, 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 war War, war, war ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Deja que te pongas culo, tío Venga, venga, fuera, bro Deja que te pongas culo, war Deja que te pongas culo, war ¿Le preguntamos? El Fear Yo soy Geal ahora, mira Me estoy curando, estoy joven Quiero preguntarle al war Si el Fear Lo que pasa es que es de un servidor inglés, creo Así que no te va a entender Es que si me entiende ¿Seguro? ¡Mira, weón! ¿Te lo digas con él, tío? ¿Te lo digas con él? ¿Te has dado cuenta cómo cura Cómo se cura el brujo? Sí, sí, se está curando demasiado Mira, mira, hay que cada vez Si le dais la barrita de curación Y le he cortado ahora, ¿sabes? Es que... Y ahora lo estuneo Pero es que no muere Esto parece una suegra, tío No muere Pues nada, chicos ¡No, no te vas a ver! ¡No, no te vas a ver! No, vale, pues deja arena No, no te vas a ver Bueno, nada, chicos Vamos a dejar aquí estos vídeos Vamos a dejar aquí esto Vamos a estar probando estas escarabuses La verdad es que está bastante guapa Pero claro, con estos talentos Con los talentos de honor La cosa va a cambiar, ¿eh? ¿Va qué chula? Con los talentos de honor La cosa va a cambiar Va a ser totalmente diferente Con estos talentos Las clases son como Alguna abrama over Y otras son medio chucas Pero yo creo que con otros talentos La cosa va a cambiar Bueno, nada, chicos Vamos a dejar aquí estos vídeos Estas arenitas Y ya volvemos con otras Así más guapas Y esto Es una toma de contacto Que hemos hecho así Tal cual Con mucho file, tío Con muchas cosas raras Pero nada, chicos Dejamos aquí este vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao!